Hoy para Corne Hernández, todo el equipo, ciclón y tormenta, la fama sonidera TV presenta Para el Corne, el famosísimo Nalgas, el Nalgas de Pasa Para las Yoyis, para el Benito, para Jaime, el famosísimo Paca Un saludo para Grupo Encanto, Encanto Sonidero, claro que sí, muchísimas gracias Para Gabriela Melchor, hasta la Ciudad de México Porque sin buscarte te encontré, y de ti me enamoré Para la hermosa bendita, de parte del famoso Gera, con mucho Amor, 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 siempre con quien Sonido, tropical martínez Viene para el señor Jaime, allá en Colonia Libertad Para el famosísimo Gris, toda la banda presente Hoy en esta transmisión Hoy para mi compadre, el famosísimo Corne Todo el equipo, ciclón y tormenta Hoy para Miguel, Deborah Testa Con todo y todo Hoy para Mike Campeche, para mi amor Fer, hasta Libertad, pero de Veracruz Gracias a toda la gente que nos acompaña, allí en Colonia Libertad Creía tú eras una amiga y nada más Último tema señores, último de mira nos vamos Bien mi compadre, la Z digital Hasta total Coragruz Toda la banda que nos acompaña Hoy para el famoso Proud Proud Para el tío Ale, para la Yuti, para Jaime Torres Para el Corne, el Nagas de Baza El famosísimo Saiga, el Zague Orejas de Paila Chicharronera dice Para Cristian, hoy para Osvaldo Corona Para Daniel Guadalupe, Dani Guadalupe Díaz Hoy para Publicidad de Zavichio y Zulufira Veré Hasta pelota de Veracruz, el pequeño Giovanni Con mucho cariño Ya viene mi compadre Sonido Z de Totalco Veracruz Gracias por la invitación a toda la fama Sonidiera TV Manden sus saluditos, estarán grabándose En vivo Cuando miren las estrellas Acuérdate de mí Porque en cada una de ellas Hay un beso para ti Hoy para Cristian la Cortés Es parte de tu amor El famoso Braulio Hasta pelota de Veracruz Siempre contigo Con mucho cariño Tenía que eras una amiga Y nada más Todo el grupo Y palante unión solidaria Hasta Toluquita la bella Solo por tu ganamos Viene la ambuja y el desarrollo Hoy con la voz de artilla Hoy feliz Que suene de para mi vida Hoy para su nombre sin desayunas Hasta Chalpe Estadores de México Que hablen de la... Ya nos vemos próximamente Tercer aniversario Sonido La Delicia Sonido Maracaná Sonido Benji La presencia y participación Su amigo servidor Sonido Tropical Martínez Y por si fuera poco Estará siendo grabado el evento Por las cámaras de la fama Sonidiera TV Y ahora Ahí voy Hasta pelota de Veracruz Sensación Caribe De Charly S. Beto Conga Toda la organización Esquina Sur De Movimiento Y está igual Del barrio para el barrio La fama Sonidiera TV Viene sabroso Todo mundo bailando Allá en casita Como lo baila Mi compadre Miguel de Boratesta No sabía Cómo iba a acabar Con las ganas De volver a empezar El amor llegó a mi vida Hoy para el famosísimo Famosísimo Yayo Yayo Alcocer Delano Aquí ya nos cansamos Porque estamos parados Wey Toda la banda Que nos está viendo A través de Facebook La fama Sonidiera TV Gracias Hoy para Brian Benítez Para Dani Guadalupe Para Mari Campe Para el Corne Hernández Para el Zague Para Nery Hoy para la Yogi Para Benito Hoy para Jaime Torres El famoso Pro Proud El Moreno Toda la banda Allá en Querétaro Todo el grupo de Ciclón y Tormenta Allá en Querétaro Los inmortales Cipriago Hay juez De lunes a lunes Dice Hoy para el famosísimo Ángel Ángel Gómez Allá En Puebla Para su cuñadito Hoy para Pati Soto Para Pati Soto Rubelo Ya Nos sintoniza hoy Bueno Vamos a ver... Bona Bona